Para el Perú y América aquí están Los hermanos Mazán de Conopa O Mamá Pancash Calirá y elegancia Pero que bacán Cantando y tocando el arpa Y uncito Mazán Aguarde el olvido Quiero tomar Para olvidarme de tu mal amor Tus falsas promesas, tu ingratitud Todas tus mentiras, mala mujer Todas tus mentiras, mala mujer Cuando pase el tiempo te olvidaré En tierras lejanas te olvidaré Cuando sea tarde te arrepentirás Andarás llorando por este amor Andarás llorando por este amor Quisiera tomar agua del olvido Quisiera tomar agua del olvido Para ya no pensar en ti Para olvidarme De tus traiciones, de tus mentiras De tus engañas, de tus engañas Te arrepentirás, mala mujer Y 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 te arrepentirás, mala mujer Solo quedarán recuerdos Que nunca se borrarán Que suena, que suena, que suena Que suena, que suena Esa flauta, papito Mazán Y que suenen los violines de Miguel Marcúrez Y Aníbal Mazán Vamos a bailar, vamos a gozar A salvantear y a cherear Oh, esa gusta Ángel Retuerto Y nos vamos por chubias Gózalo, gózalo, gózalo ¡Otra vez! ¡Vamos, Johncito! ¡Vamos, Johncito! ¡Tócala, tócala, tócala, tócala! Para que baile, para que goce Para que se mueva Así, 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 así Un pasito para adelante Un pasito para atrás Cintura, cintura Ya, que me importa Si tú ya no me quieres, ¿qué me importa? Si tú ya no me amas, ¿qué me importa? Si me muero de pena, ¿qué me importa? Trataré de olvidarte, trataré de olvidarte ¿Y qué me importa si tú no me quieres? Si al fin y al cabo, yo también nunca te he amado Ahora, voy a olvidarte Porque estoy pensando, estar con la guaduqueña Con la caja marquina ¿Qué me importa? Si mis ojitos lloran ¿Qué me importa? Si mi corazón sangra ¿Qué me importa? Si me muero de pena ¿Qué me importa? Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte Nadie sabe lo que tengo Porque en calle disimulo Si es que canto mi buenito Si es que canto mi buenito Son pesares de mi vida Nadie sabe lo que tengo Porque en calle disimulo Si es que toco mi arpita Son tristezas de mi vida Señor avioncito bazán Señor avioncito bazán Toca no más Y canta con sentimiento ¡Eso! ¡Oye! ¡Papadito bazán! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡La flauta! ¡Para gozada la bailar! ¡Vamos! ¡Miguel Mermúdez! ¡Aníbal Bazán! ¡Esos violines! ¡Esos violines! ¡Esos violines! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Arriba chubias! ¡Janga papa! Piyauya! ¡Cubufa! Y nos vamos hasta la noche Tores, tores Baila, baila, goza, goza Y no te equivoques Somos los hermanos Bazaar Vizcachita ya, vizcachita Vizcachita de las alturas Sílvame, sílvame, vizcachita A las cuatro de la mañana Aguacerito, aguacerito Aguacerito de altas cumbres Me mojes cuerpo entero No tengo nada para cubrirme No tengo a nadie que me abrigue Te pido por favor, vizcachita Aguacerito de las alturas Porque me silbas tan temprano Anunciando mi mala suerte Anunciando mi mala muerte Fiste tú, mi amor La flor que cultive Por eso y en mi pecho Por siempre vivirás Fiste tú, mi amor La flor que cultive Por eso y en mi pecho Por siempre vivirás Siempre, siempre Siempre, siempre Producciones, costumbres del Perú Que baile, que goce, que goce, que baile Cristian Flores Y los manos del distrito De Fidel Olivas Madicamu Zuriaga Mueve la colita chiquita Bonito, bonito, chiquito Mujo, pofosita Vamos Que hiervía nueva Gózate, gózate, gózate Y va, y va, y vamos a bailar Y ven, y ven, y ven para gozar Sala de grabaciones Adlina Studios Oye, Ander Morillo Otro bizcachero Zapatea, zapatea, zapatea Y ya lo sabes Anota, anota Punta, punta Hermanos, pasan Oye, mami Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete